Con esta carta de dormida os doy los buenos días. Son las 8... no, las 9 menos 5. Y entro a las 9 a clase. Me voy a ir ya. Voy a coger algo para desayunar. Y me voy. Bueno, pues ya me voy. Os voy a enseñar el look que llevo. Llevo estos pantalones de rayas de Pull&Beck. La corteía está blanca. Abajo llevo este jersey que es de cuello halter, pero no lo veis. La calzadora, bufandita y bolsito. Pues ya he salido de clase, estoy aquí en el ascensor. Y esta tarde me voy a ir a la biblioteca porque es mi casa. Me entretengo mucho y entre los ruidos, en la tele de mi padre y tal, al final no puedo estudiar. Así que me voy a la biblioteca, me voy a pegar de frío. Y con cambios de planes totalmente, al final esta tarde no hay biblioteca, pero es necesario. O sea, mira que yo quería esta semana empezar de verdad a cumplir todo lo que me planificaba, pero es que es necesario faltar. Me ha dicho Geray que van a coger un perro de la protectora. Si puedo, os dejo una foto por aquí. La que me ha pasado es... Pero vamos, de todos modos, si voy, que seguramente vaya con ellos a recogerlo, os lo grabo y os lo enseño. Es más mono, es como una mezcla entre un golden y el otro, no sé. Me ha dicho que la madre del perro era un golden, pero el padre no sé. Pero que no va a crecer mucho, o sea, que se va a quedar pequeñito. Y me ha dicho, ay, es más bonito, es un cachorro, ay, es que lo estaréis viendo aquí, es precioso. Entonces cuando me lo ha dicho, digo, ay, digo, ¿qué hago? ¿Voy a la biblioteca o voy a recogerlo? Y le he dicho, mira, recógeme y voy con vosotros, con sus padres a recogerlo. Y a estudiar esta noche y mañana y pasado y todos los días, pero yo quiero ir a verlo. Bueno, voy a decorar ya, veis un poco esto de alborotado, pero es porque tengo todas las cosas para decorar. Bueno, voy a ello. A ver, tengo este árbol que me lo ha dado mi madre ahora, es como un árbol así con nievecita. Yo creo que lo voy a poner por aquí. De todos modos, ahora lo pongo en todo. Bueno, sí. Voy a sacar lo que hay y luego ya coloco. Luego tengo estas dos velas navideñas. Esta estrella que está un poco ya deforme y esta. Este velén que me ha dado mi madre. El pelador roché este, no sé si pone algo. Tengo este arbolito. Voy a sacar lo que hay. Unas luz de cita. Unas... Pues todo esto es lo que voy a poner Luego os lo enseño puesto Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video